¿Quién tiene la razón hoy? ¡Un hablador! ¿Puede ser buena gente? Diga usted Te lo voy a poner sencillo ¿Judas era buena gente? Ok, bueno es que tú lo estás llevando a estar No, es una pregunta sí o no Es una pregunta cerrada ¿Judas era buena gente? ¿Sí o no? ¡Ah! Tú no te la estabas esperando Evo Martínez Entonces tú puedes ser charming Tú puedes tener dotes De ser humilde Y aparentar ser una buena persona Pero si tú tienes la mentira Como un código de vida Tú no eres buena gente Porque eres un engañador ¿Judas? Por más que siguió a Jesús Y por más que quiso Salió su naturaleza de hablador y traidor O sea, salió su naturaleza Entonces si tu naturaleza es ser un mentiroso Tú no eres buena gente Aunque haga acciones buenas Porque aunque tú hagas acciones buenas Si tú eres mentiroso Desleal Doble cara Te hace una persona no grata No buena Ok Sal de esa papá Ayúdate O dame el punto Y puedes decir Wow Te la comiste con yuca Bueno, yo independientemente de Porque hay que ver Lo que motiva a una persona A decir una mentira Ajá Hemos descubierto Con el paso de todas las discusiones Que hemos tenido aquí en el paraíso Que tú eres un hablador Que todos somos unos habladores y mentirosos Incluyéndote No Sí Porque ser un hablador y mentiroso Implica tú tener eso como código Que yo haya dicho una mentirita blanca Ah, pero ya eres mentirosa Y no me gusta No, porque mentiroso implica No me caqué a mí Mentiroso implica la acción De mentir repetidamente Yo he matado una cucaracha Me hace una asesina De animales Me hace cruel No Ahora un niño Que mate animales Constantemente Tiene que ser llevado al psicólogo Y te lo estoy poniendo en un caso extremo O sea, si yo constantemente aquí Estoy diciendo mentira Y mi código de vida Es de habladuría Yo tengo un problema No me hace una buena gente Ajá Entonces, repito la pregunta Y no me hace mentirosa yo decir hoy ¿Cómo tú te sientes, Manuel? Bien Un hablador es buena gente ¿Sí o no? Si usted Ahora te hago la pregunta a ti Si tú A tu abuela mayor A una abuela A una señora mayor Tú te enteras que su hija Tuvo cáncer ¿Verdad? Y tú le dices No se lo dice Tú le estás ocultando Entonces, por ende Tú le estás mintiendo Cuando ella te pregunta Mira ¿Cómo le salieron los resultados? A mi muchacha 93 años Helio Martínez Y tú no se lo dices Entonces ¿Tú eres una mala persona O una buena persona? Ok Te voy a responder Ese contexto Que estás Exponiendo El de judas El de judas también Porque hay mentiras La mentira es mentira Hasta con buena intención Es mentira Pero es que la discusión No es si es mentira O si es menos mentira Un hablador ¿Un hablador puede ser buena gente? Claro que sí No Porque yo soy un habladorazo Que le digo a la doñita Mire doñita No eres un habladorazo Su hija está en óptima salud No, porque tú utilizaste Un contexto específico De una persona Que tenga un contexto específico Y le ocultaste algo Ajá No es una mentira No es una mentira Es que la discusión no es Si es mentira Es mentira Es una mentira Pero no estamos hablando Es buena gente No estamos hablando De que si eso es mentira O es verdad Que si es catalogado mentira o no Estamos hablando De que si el individuo Que dice la mentira Es buena gente o no Entonces en el contexto Que tú lo estás poniendo Esa persona No es un mentiroso recurrente No le está haciendo daño A la gente No está ocultando No tiene una fachada Delante de una gente Y por detrás Es otra cosa A eso es que yo me refiero Con ser mentiroso Si tú tienes Una carátula Alante de una gente Y por atrás Tú tienes una vida oculta Una vida que tú No le muestras a nadie Y tú eres un jabladorazo Tú eres una mala persona En ese contexto Que tú pusiste Esa persona No es una mala persona Simplemente está teniendo empatía Y sentido común De que esa vieja Se va a panquear En tres segundos Y no le va a ser Los últimos tres días De su vida Miserable Pero Está siendo mentiroso Pero no está La pregunta no es ¿Es mentiroso El que te dice una mentirita En un momento Para cuidar tus emociones No estamos hablando de eso Estamos hablando De que si es buena gente O mala gente La persona que es jabladora Un jablador Entonces vamos a definir Jablador Jablador no es una persona Que dice Te gusta ese puelco Bueno si está bonito El puelco es más feo Que el diablo O sea No estamos hablando De una persona Que en un momento determinado No te quiso hacer sentir mal Estamos hablando De un jablador empedernido Que tiene la mentira Como conducta de vida A eso que estamos hablando De jablador Si usted está cuidando Constantemente Los sentimientos De otra persona Y evita herirlos Elliot Usted es un jablador Igualito Que tenga el corazón negro Otra cosa Es mentir igual Mi niño Aquí en Pekín Es mentira No estamos definiendo Que es mentira o no Estamos definiendo Si una persona Que tiene como conducta De vida La mentira Y el jabladorismo Si es buena gente O no Entonces tiene que contestar La pregunta como es Para que no se me enfogone La vida De estos 39 años Pues que bueno Ay que bueno Mira 12 y 39 Igual Sale el espíritu Diga usted Aquí Un jablador Es igual A chismoso Y desleal No No es buena persona No es buena persona Otra persona dice Para mí no lo es Porque si se la pasa exagerando Y mintiendo en absolutamente todo Pues no es una buena persona Y no es una persona de fiar O sea no se puede confiar Vamos Dos puntos para mí Dos puntos Mientras aquí tengo Mi intención también Es el dinero Y no soy habladora por eso Que buen Ok No te sientas aludida Porque no te dije Judas Mi niña Te estoy diciendo Que en el caso de Judas Cuya intención Era solamente Mira monetario Y transaccional Y no seguía a Jesús De corazón Sino por lo que iba a recibir Por lo tanto Su corazón Estaba destinado a eso Yo no estoy diciendo Que tú eres una traidora Porque te gusta el dinero Te puede gustar mi amor Todo el dinero del mundo Dicen también Hay mentiras blancas O mentiras negras Mentira es mentira La mentira es mentira Todo tiene que ver Con la intención Con la que tú lo digas Si en este momento Tú me dices Mariel Me queda bonito Gety Cher Y ahora mismo En este programa Vamos a salir al aire Ajá ¿De qué te sirve Que yo te diga loco Te ve como una salamanqueja Parece una salamanqueja Manito O sea La cara y el cuerpo Se te ve todo igual No te conviene ese color Y vamos a salir O sea Que tú eres una habladora Que tiene buenas intenciones No Yo soy una buena amiga Que en este momento Sabe sabiamente Que ese comentario No te va a aportar nada Ahora ¿Por qué se acaba el programa? Tú decís Manito Vota el Gety Cher Manito No te me lo pongas más Que parece una salamanqueja Porque ese es tu amigo Es tiempo de saber tu opinión En Adana Yebo Llama 809-368-0969 Me gusta este tema ¿Es el hablador una buena persona? No Yo digo que sí Porque hay veces que uno tiene que mentir Para cuidar al otro Eso es otra cosa Eso está moviendo la intención de tu corazón Tú estás mintiendo para cuidar a la otra persona Y no es siquiera mintiendo Tú estás mintiendo la verdad En un momento en específico Y por ejemplo Y si yo tengo Que puede hacer caso Tengo cero clientes Y yo sé que tengo que decir que tengo Para poder tener más clientes Y no tengo ni uno ahora mismo Y yo digo Ah no, sí Dame un momento Déjame chequear mi agenda Te devuelvo en un momento Mentira La gente está esperando Que tú le metas algo Mi amor Eso es branding Eso es tú Hacerte el importante Y ahí no una habladuría Ahora Es buena persona Porque la intención ¿Qué? Elliot Es buena persona Porque la intención de esa persona No es engañar a otra gente Es crear una expectativa Para poder generar el cliente Ahora Yo te voy a decir una cosa Si esa persona Está diciéndole Sí, sí Yo tengo una cartera de clientes De millonarios Ven, invierte aquí Y coge esos cuartos Y se los roba Mi hermano Usted es un engañador Usted es un estafador Entonces Entonces ¿Por qué para unos Si aplica y para otros no? Hay habladores Que pueden ser buenas personas Porque lo están haciendo Para un bien Hasta para su familia Si usted tiene cero clientes Y quiere echar su vida Para adelante Eso no significa Que tú eres un Hablador Porque tú no estás Tomando la mentira Como código de vida Como código de vida Todo el mundo En algún momento Ha mentido sobre algo Todo el mundo miente Eso no significa Que tú seas un Hablador Continuo Eso no significa Que tú seas un ladrón Eso no significa Que tú seas un estafador Ajá Y cuando No, no lo voy a dañar Sigue Ok Aquí dicen Si un hablador Puede ser buena persona Una cosa no tiene que ver Con la otra Defíneme por qué ¿Cómo? ¿Cómo un hablador Puede ser buena persona? Abro las líneas nuevamente Llama a cabina De Adana Yevo 809-368-0969 Es el número Para hablar con Adana Yevo En Nexa FM Es un hablador Puede ser buena gente Sigue y es No tiene nadie No dice nada Diga usted su opinión Mientras tanto Ay, es que yo no sé Porque que Ejemplo, si tú hablas mentira Todo el tiempo Ajá Por egoísmo Como dice Marola O como que para llenarte tú Yo entiendo que tú eres Un súper hablador Pero si en el caso De la doñita Que se le está muriendo A su hija Tú no le vas a decir eso En verdad Para que la doña Se termine de morir Pero es que Es que Es que ahí que yo Me refiero O sea Vamos a definir Hablador Es una persona Que constantemente Tiene la mentira Como valor O sea Esa persona Nunca te dice una verdad Eso no tiene nada que ver Con lo del caso De la viejita La viejita Está lo de la viejita Después Ese mismo el que está en olla Y está diciéndole mentira Al potencial cliente Y así Pero no lo hace Un hablador Estamos ¿Qué tú? Defíneme hablador Para mí un hablador Es alguien que dice mentira Con o sin necesidad Con o sin motivo Mi amor Como estilo de vida Un hablador Como código de vida Sí Ay Espérame Voy por la chulgil Fue metido en la bañera Cogiendo agua Habladorazo Ok Está diciendo mentira Pero eso no Ok Wow Es que yo no sé ni cómo Explicártelo Dime mi niño Bueno Aquí dice alguien más Si se puede ser buena persona Siendo hablador Porque yo a veces Soy muy habladora Y soy buena gente Y también No mi niña Porque tú no te vas a decir A ti misma Que tú eres mala persona O sea Eso no Dime Los otros alrededor de ti Tendrían que calificarte Pregunta te sale Adi que Decir una mentira blanca De vez en cuando Te haces hablador Es una pregunta Si es de vez en cuando No Porque tú no O sea Estamos definiendo Hablador Como persona Que constantemente Tiene una fachada Delante de una gente Y por atrás Otra cosa O sea Un hipócrita Un hablador Un farsante O sea Tiene como si fuera Tu una doble personalidad Que delante de ti Es super charming Pero por atrás Tú sabes que es un habladorazo Que viene y te dice Ay mira Te traje ese puerquito Porque pensé en ti Y tú sabes que por atrás O sea Te va a clavar el puñal Dice Dice Es que hablador Es como nivel 100 de mentiroso Según te sale Exacto Y si es una cosa constante No puede ser muy bueno No Entonces Si yo En mi día En mi cotidianidad Digo Voy por la chulchil Y estoy metido Sentado en el inodoro Y tú sabes Que tenías que estar A tres Pero Son las dos y cincuenta Y tú tenés la chulchil Del inodoro Ajá Segundo Viene Y te pasa lo de la doñita Ese mismo día Espérate Vamos a Cuáquete Vamos a dejarlo En el inodoro primero No pero espérate Tú le estás diciendo De gracia De gracia Esa no 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 Normal Tú Voy por la chulchil Para reunión Con el potencial cliente Que tú vas a tener Que tú le vas a decir Que No espérate Yo tengo que checar mi agenda Ajá Y tú tenés la chulchil Del inodoro Si eso te pasa Todos los días de tu vida Constantemente Tú eres un hablador Aunque no tenga mala intención Si eso te pasó Una vez Tú tienes que revisarte Tú tienes que revisarte Claro que sí Porque te está hablando De una conducta repetitiva Que está basado En tu mentir Si todo el tiempo Elio Tú llegas aquí Adana y Evo Tarde Y dices Ay sí Estoy por la chulchil Y tú tengas sentado En el trono De Zeus Déjame informarte Mi amor Que tú vas a ser catalogado Como un hablador Y es muy probable Que te voten de Adana y Evo Porque todos los días Tú estás metiendo un cuento Todos los días Tú estás sentado En el trono de Zeus Mientras tú deberías Estar aquí en la cabina Exacto Con una bronca muy fuerte Vas a perder tu credibilidad Aquí no vamos a creer en ti Cuando ya den las 11 y 50 Y veamos Que él no ha llegado Y que él llama Y dice Estoy al doblar de la equina Y él está en el trono No vamos a dar cuenta Que va a seguir mintiendo Por lo tanto Tú no vas a ser Evo Tú vas a ser Helio Fuera de la cabina Exacto Eres un hablador Te acaban de dar Tienes tres puntos Marola Gracias Jess está conmigo Que dicen por aquí La gente Que está con nosotros Me ha gustado mucho este tema Siento que podemos pelear mucho Ah podemos No podemos seguirlo Pero llamen señores 809-368-0969 Estoy esperando La opinión De la persona Que vivió eso Chantal Mieses Pase por cabina Por favor Y díganos Si un hablador Puede ser buena persona Camina Chantal Corre Que estamos en radio Mientras tanto Shanti La Shanti Que no cree que estamos en radio Shanti Mija Siente Te vas a estar peleando Y dando órdenes He peleado mucho La gente va a pensar Que yo peleo Nada más Chantal Estás en radio No tenemos como abundar Ven Por favor Chantal Chantal Ok aquí dicen Entonces Ay Dios La habladora Que dice Que es buena gente Se miente A usted y a mí Por favor Saque tus clips Saque todos tus clips Ese clip El mío El tuyo Todos Oye Dame Dame luz Yo pienso Dime Que si puede ser buena gente Ok Eres buena gente A pesar de tus mentiras Exactamente Ok dale O sea yo A veces De verdad Yo digo mentiras Porque Todo el mundo dice su mentira Ajá Pero yo O sea yo me considero buena gente Yo te caigo bien Sí Habladora A veces Cuando Cuando te gusta todo Digo Ay que buena Que chula Uuuh Ay Y cuando no te gusta Te quillas Cuando no te gusta No no me quillo O te reto Como productora Exacto Ah pues entonces Y crezco Pero ok La mentira es el tema Ajá Yo Yo pienso Es que hay gente Ajá Adana y vos estás Al aire Hola Sí Muy buenas tardes El hablador puede ser buena gente Entiendo que no Por más que me lo pinten Y me digan Si es una persona Muy decente Es que no Porque si tú te la pasas Todo el tiempo Exagerando Sí Y metiendo En cosas Cotidianas El trabajo De lo que sea Todos los días O sea para mí Tú no eres una persona Confiada Entonces yo no puedo Cuando yo te ve en la calle Yo digo no Ese tipo lo que es problema Porque no voy a compartir Todas las buenas gente Claro Aunque tú vayas El otro día a la iglesia Hago una vaina En una comunidad Bregué con la madre Teresa Y no sé quién más Pero al final En mi mente lo que está es Pero es que él a cada rato Siempre mete la pata Dicen una cosa Y sale otra O exageran situaciones Entonces para mí No es buena gente Me lo tiene que demostrar ¿Cómo? Quejando de ese jablador Y que haga la cosa como él Porque dime la vaina Y una vez como él Y digo Es así Bueno por supuesto Pero un jablador Puede ser buena gente Llévate de mí Mira quédate ahí en línea Que te acaba de ganar boletas Para ir a ver A Al Hadaki Muy bien Tenemos más opiniones Siga Aquí dicen Una mentira blanca Es una mentira Marola No venga a dibujar la cosa Perdón Yo no he dibujado nada Yo he dicho que mentira es mentira Que mentira es mentira Aquí en Pekín Ahora Si usted tiene como código de vida Ser un jablador Un mentiroso Eso lo convierte en un jablador constante 8093680969 Si llamas Te llevas boletas Para el concierto De Al Hadaki Y sus panas Que fue pospuesto Entonces ya tiene una nueva fecha Y aquí en producción Te van a dar todos los detalles Jess ¿Tienes algo más? No Yo sigo diciendo El jablador es jablador Aunque tenga mala o buena intención Es jablador Porque lo que pasa es que ¿Cómo? Es decir El jablador es jablador Aunque tenga mala o buena intención Aunque parezca un trabalengua Tiene sentido Sí, pero entonces tú me estás dando la razón Tú me acabas del punto Es bueno Ajá Puede ser bueno Aunque sea bueno o malo Es un jablador Y yo lo que digo Es que puede ser buena persona Pero ¿Cómo tú puedes ser buena persona? Si constantemente Porque lo que pasa es que yo diga Ok, vamos a definir ¿Qué es una buena persona? Si yo digo Defíneme buena persona Preguntame a Porky Si yo digo Porky Es un mentiroso Entonces ya tú sabes Que está en el nivel 100 De mentiroso Pero si yo digo ¿Por qué? Un jablador ¿Acaso que es un jablador? Es lo mismo Y si yo digo Un jabladorazo Porky Ya tú sabes Que está en el nivel 100 Depende de la intención Con la cual tú digas la palabra Ok, vamos a ponerlo así Currículum Valores Habladorazo Ladrón ¿Tú lo contratarías? No Pero nadie va a decir Soy un jablador De entrada Claro Porque es un antivalor Es algo que se esconde No es algo que está diciendo Yo soy habladora O sea, como que señora Mi niña Si tú eres habladora No se lo diga a nadie Porque es un antivalor Ella lo está diciendo aquí Porque cuando tú pones Un currículum Valores de la persona Escúchame Si tú pones un currículum Valores de la persona Eficiente Humilde Trabajadora Atención a los detalles Honesta Si tú pones habladora ahí No te van a contratar Es que no lo voy a poner ahí Entonces, ¿por qué no lo voy a poner ahí? No lo voy a poner ahí Porque el otro No me va a contratar Pero no porque Eso me hace una mala persona Porque todo el mundo Habla pilas de mentiras Entonces, no importa Si la mentira es chiquita O grande O blanca O negra Es mentira Entonces Todos somos unos habladorazos Mi amor Pero, ok Todos hemos dicho mentira En algún momento De nuestras vidas Eso no significa Que somos unos mentirosos Eso no significa Que tú eres una mentirosa Porque significa Que la acción De seguir repetitivamente Accionando En pos de ese antivalor Marola, mira Aunque sea Una mentira al día Tú dices Ah, bueno Ok O sea, como que La gente La gente Mi amor Porque la gente Anda con máscaras O sea Yo puedo aquí Venir perfectamente Y cumplir mi rol de Adana Y sentirme muy mal por dentro O sentirme muy bien O sentirme quillado O sentirme lo que sea Y no se va a notar ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo El rol de Adana Eso no significa Que yo soy una habladora Eso significa Que yo estoy manejando Mis emociones Y siendo una persona funcional Ahora Si yo todos los días Tengo un cuento De Ay, no, mira Dejé el celular Porque Ay, mira tal cosa O sea No estoy cumpliendo Con mi labor Porque soy una irresponsable Y porque soy una habladora Eso es otra cosa Ok Tú no estás cumpliendo Con tus responsabilidades Tú eres una irresponsable No una mala persona Tenemos Tenemos un videíto Tenemos un videíto Ey Tenemos el videíto Jodan Porque soy buena gente No soy mentirosa Siempre dije la verdad Entonces yo no voy a soportar Que se me vengan A darme consejos a mí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí No hablen de mí Según el algoritmo adulterado Y los votos comprados Marola tiene la razón